Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad Se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una revelación que ha dejado a muchos intrigados, se ha descubierto que la icónica PMBF, Casarosa, que ha sido tema de especulación en los medios y las redes sociales, todavía pertenece al reconocido actor turco, Keran Bursin. Este giro en la historia ha generado un renovado interés en la vida personal del actor y en el futuro de esta emblemática residencia. La Casa Rosa ha sido un tema recurrente en las conversaciones de los fanáticos quienes han especulado sobre su propiedad y su relación con la pareja formada por Keran Bursin y Anderchel. La noticia de que la casa todavía pertenece a Bursin ha sido confirmada a través de fuentes cercanas al actor. Hay un fuerte vínculo emocional entre Keran Bursin y la Casa Rosa. A pesar de las especulaciones, puede confirmar que la casa sigue siendo propiedad de Keran. Es un lugar especial con un significado único para él. Comparte una fuente cercana al actor. La revelación ha desatado una olea de comentarios y reacciones en las redes sociales donde los seguidores expresan sorpresa y curiosidad sobre la relación de Keran Bursin con la Casa Rosa y si este lugar desempeñara algún papel significativo en su futuro. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!